En la carta a la joven dice, en estos momentos en los que no puedo ni entrar al país donde tú estás y mucho menos verte, agradezco las navidades en las aún prófugos podíamos estar juntos, Guzmán, de 61 años, enfrenta 11 cargos en Estados Unidos. Foto, Getty y Machis Joaquín, el Chapo, Guzmán es acusado de liderar el principal cartel de drogas del planeta y de momento enfrenta, juicio en Estados Unidos por 11 delitos. Durante el proceso se ha dicho mucho no solo de los delitos que ha cometido, sino también de su familia. Emma Coronel se ha convertido, incluso, en una sensación en el mundo digital. En un primer momento incluso llegaron a compararla, físicamente, con Kim. De ahí que el tratamiento que muchos le dan a su nombre sea el de una celebridad. Días atrás surgió el nombre de Alejandrina Guzmán, una de las hijas del famoso Chapo Guzmán. A través de Instagram la joven compartió imágenes de documentos con los que aseguraba que el matrimonio de su padre con Coronel no era del todo legítimo o válido. Ahora la joven vuelve a dar la nota al compartir una triste carta navideña, dirigida a su padre. La típica Navidad no es lo que ha caracterizado mi vida. Me duele saber que pasaras la Navidad. Mirada sola sin poder hablar ni ver a tus seres queridos. Te amo papa, Alejandrina, reza la carta.